Buenos días, Ezu. More, more. ¿Dónde estaba esto? Captions, ¿vale? Aquí te dice como usarlo. Yo ni me lo leo las instrucciones, mal hecho, pero yo no me las leo. Y me sale aquí una barra negra. He elegido, barra negra. Y ahora voy escribiendo aquí, por ejemplo. Y le digo, haz clic en el menú inicio. ¿Vale? Y me pone donde aparece. Y me pone aquí, haz clic en el menú inicio y me sale aquí abajo. Mira, si le pongo paso uno, mejor. Ahora, ¿cómo meto yo uno nuevo? Que no me he fijado bien. Le doy a intro. ¡Ay, le doy a intro! Y escribo dos. Escribe regedit. Pero, ¡ay, me sale debajo! No, yo no lo quiero debajo. Yo lo quiero en otro punto. Entonces, ¿qué hago si lo quiero en otro punto? Le doy a add Le doy a intro y le doy a add Añadir. Dice Ah, dice que no. Dice que está muy cerca del otro. Pues me voy para acá, para la derecha, a la cabeza reproducción que se llama. ¿Vale? Donde yo lo quiera poner. Muevo la cabeza donde yo lo quiera poner. Y le doy a add. ¿Vale? Y le pongo uno. Digo dos. Ah, escribe regedit. Ahora, me voy un poquito para la derecha. Cuando le vaya a dar intro. Uy, estoy moviendo el regedit. Tengo que conmover la cabeza. Y le doy a add. Y digo, tres. Ah, haz clic, pulsa intro. Luego, muevo la cabeza otra vez. Ya le he pillado tranquilo. Voy moviendo la cabeza, le doy a añadir. Y escribo lo que yo quiera. Pero yo, haz clic en... ¿Cómo? No, se moverá como se tiene que mover. Haz clic en... ¿Cómo era? En Windows. No, haz clic en... ¿Cómo era? Local Software. ¿No? O algo así. ¿Veis? Va saliendo aquí debajo. Le he visto el tranquilo, ¿no? Sí, mueve la cabeza de reproducción. Mueve la cabeza, le doy a añadir y escribe lo que quiera. Mueve la cabeza, le doy a añadir y escribe lo que quiera. Entonces va saliendo aquí debajo. Hombre, yo prefiero que os traigáis un micro. Ve, mira. Y ya, si lo queréis ir moviendo, pues lo vais moviendo. O sea, si no coincide con lo que queréis hacer, pues lo vais moviendo hasta que aparezca lo que tiene que hacer. ¿Vale? Venga. 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 Gracias. 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 Resultado... Registro de Windows... Vamos a ver... Hay una cosa que se llama... Todo esto lo tenéis que... Gracias por ver el video.